Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, no sé qué hora es en su país, en su lugar, en su comunidad. Hoy voy a ir al último, a este último que me dice Mocorón. Mocorón tiene 12 kilómetros. Bueno, está un poco cerca, ¿verdad? Y andamos con la máquina, andamos con el batimóvil ahí. Recuerda 12 kilómetros, estamos en el retén militar, por aquí pasan todas las personas, traer su identidad, traer su carnet de vacuna, hay que vacunarse, tienen que ponerse todas las vacunas, sus documentos de su motocicleta legal, pague la revisión, no sea tacaño, ya sabe, por aquí no pasan ni las moscas, ni los mosquitos. Bueno, tienen que pasar, pero legal. Mocorón, aguacá unirá, huásca tará unirá, la yámaca a unirá. Ok, vamos a darle vueltita a la cámara, para que ustedes observen un poquito de este bello, hermosísimo paraíso, en la mosquitia, Honduras, Centroamérica. Por supuesto, gracias a Dios. Esto es Nadie te ve y nadie te escucha, como siempre, visitando, enseñándoles, demostrándoles, para que ustedes conozcan, lo que es lo bello de la mosquitia. Miren, ve, esta es la comunidad de Mocorón, no sé si han escuchado que dice Mocorón, bueno, Mocorón es el lugar donde existe el río más rico de este sector de la mosquitia. Bueno, hay otros ríos ricos también, pero este es riquísimo, la verdad. La gente es como disfrute el agua. Aquí también pueden lavar ropa, pueden tomar agua y bueno. El que viene a Mocorón y no se tira este río es que no vino, entonces vamos a bañar. Me voy a desnudar, ¿verdad? Así que no se vayan a este físico. Bueno, para tener este físico tienen que comer mucho guabul y tienen que comer mucho luclu. Mocorón y no se tira este río. ¡Hola! Lo bello, cómo disfruta la gente. En esta ocasión se están dando una buena potra, una buena potra, como hablamos los catrachos. Miren, ve, hay un cayuco lleno de sandías. En esta comunidad abunda mucho la sandía. Sandía, rayapisa, rayapisa, sandía, por supuesto, en misquitos. Hay lugares bonitos donde usted puede venir a pasarla bien, a bañarse y por supuesto a relajarse un rato. A las personas que trabajan, como les digo, pueden venir a Bocorón, a relajarse un rato. Venir a bañarse aquí. Estoy en el cementerio de Slilmatara. Que la cámara enfoque eso que tenemos ahí enfrente. Les voy a contar un poquito de la historia. Dice que esta piedra, bueno, tiene todavía su dueño. Entonces, para pasar por aquí, o pasar por la carretera, o para venir a enterrar a personas aquí en este cementerio, tuvieron que venir, serían los suquias, así nosotros en la mosquita le decimos los suquias, los chamanes, a dar como una ofrenda. Debajo de estas rocas, una, dos, tres rocas grandes, Rack se dice en misquitos, están enterrados tres toros, enterrados tres toros vivos. ¿Para qué? Para que las personas ya puedan pasar por aquí, o ya puedan enterrar en este cementerio de Slilmatara. Da un poco de miedo, pero es real en nuestra cultura misquita. También hay personas que se enferman, al ver esta roca se enferman. Por ejemplo, los niños no pueden venir aquí. Hay personas que tienen, por ejemplo, algunas enfermedades, que los misquitos nosotros tratamos con medicina natural, no pueden venir aquí porque se pueden volver. En misquitos se dice Saika Vaseline Uisa. Vuelve a, la enfermedad vuelve. Entonces, esta roca tiene su historia. Hoy les quiero enseñar algo de nuestra cultura misquita. Cada viernes santo, si usted tiene algún árbol que no tire frutas, entonces les voy a enseñar un tip. Mírenme, sencillo. Hoy es viernes santo, ¿verdad? Pero eso sí solo funciona el viernes santo. ¿Qué tiene que hacer? Macanear. Bueno, usted tiene que macanear al árbol. Bueno, este sería un coco, mire, que solo tiene cuatro frutos. Cuatro frutos, ¿verdad? Mírenme. Usted tiene que macanearlo, ¿verdad? Macanearlo, macanearlo, macanearlo y decirle Iguaya. Iguaya, Iguaya significa dar fruto, dar fruto, dar fruto. En esta ocasión, vamos a macanearlo, macanearlo. Iguaya, Iguaya, Iguaya. Se dice dar fruto, ya sabe, ¿verdad? Las ramas se quiebran, es que este es más de suertudo. Pero vamos a buscar otra rama más grande. Iguaya, 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 Iguaya. Al hacer eso, haga el experimento y va a ver que esto funciona. Se lo digo yo, que todos los años lo hago. Macaneo los cocos, macaneo a la gente que es enana también para que crezca un poco. Este es un puente fabricado con madera, por supuesto, para cruzar este río. A mis espaldas, en videos anteriores, ya los llevé a donde llega esta carretera. Llega a Bujutia, ¿verdad? Y por ahí también podemos llegar a Mávita y por ahí ya se puede ir. Ok, lo atractivo de este lugar es este es el puente colgante. Este es un puente colgante. Quiero que lo observen. Miren, es un puente colgante. Bueno, la verdad ya no está en función, pero si usted viene a la comunidad de Mocorón y no visita este puente colgante, es que usted no vino a Mocorón, ¿verdad? Es como que usted no haya venido a Mocorón. Pero como les decía, este es un atractivo, es algo bonito, ¿verdad? A mí me gusta lastimosamente. Ya no está en función este puente colgante. Pero ya está este otro puente que tengo por aquí. Usted sabe, si no te has inscrito en mis canales, puedes ir a seguirme en TikTok como NadieTV14, en YouTube como NadieTV y también puedes ir a seguirme en Facebook como NadieTV y acompañarme en mis viajes en cualquier comunidad, en algunas ciudades y también en algunas aldeas o fincas. Miren, quiero que observen esta chulada de campo, esta chulada de campo que me vine a encontrar. Aquí está la meta. Esta es una de las metas. Por supuesto. Y por allá, al otro lado, está la otra meta. Vamos a conocer un poquito de la escuela. Hoy no es un día de clase, pero vamos a conocer. En esta ocasión, allá están las aulas. Hay 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aulas. Por allá está el kinder. Están los baños. En esta ocasión también allá está la dirección, si no me equivoco, la cocina. Se mira la pizarra. Se mira también las sillas. Miren qué ordenado. Ahí está el cupitre del maestro. En un video anterior, ahí está, por supuesto, el campo. Qué chulada de campo. Por supuesto, como les digo, es uno de los mejores campos de la Mosquitia. Aparte de todos los estadios, campos que les he enseñado. Dicen que primero tienes que conocer tu casa para salir de viaje. Eso es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Conociendo mi propio pueblo, mi propia comunidad, la Mosquitia, y después salir a otros países. Si hay oportunidad y si hay plata también, ¿verdad? Eso es lo más complicado. Esta es la pista de aterrizaje. Pista de aterrizaje, el aeropuerto, por supuesto, avión Iguaica, Plisca. Por supuesto, aquí pueden caer las avionetas pequeñas y grandes. ¡Hala, cae, hala y dupe! Por supuesto, tantas comunidades que he visitado nunca había visto una pila tan grande como esta. También a este lado podemos observar, ahí está la Torre de Señal, y ahí está el centro de salud. Ese es el centro de salud que atiende a las personas de esta comunidad y de comunidades cercanas a este sector. Por supuesto, por aquel lado también podemos observar, hay una iglesia grande. En las comunidades nunca deben de faltar una iglesia, un perro, escuche bien, una iglesia, un perro y un campo de fútbol. En las comunidades de la Mosquitia eso abunda. Me viene a encontrar un amigo, miren, él se llama Marcial. ¿Mira dónde estamos? Marcial. Reyes. ¿Hala? Marcial Reyes. Evans. Marcial Reyes Evans. ¿Cómo se llama? No, no. ¿Hasta aquí? ¿Y dónde está la misma? ¿Cómo se llama? ¿Mocorón. ¿Mocorón. ¿Mocorón? ¿Mocorón reyes la de abajo ni se está? No. ¿Uplara huyica va bien? ¿Uplara huyica va bien? ¿Uplara huyica va bien? ¿Uplara huyica va bien? Ahí está. ¿Vale? Él lo acaba de invitar que vengan a bañar en el Mocorón. ¿Moy? Con la rey también, rey también vamos a hacerla al naraza. ¿Mocorón reyes? No. ¿Hasca paliwamaca, apau y el de manza reyes? Tara. ¿Tara? Tara significa grande. Él me está diciendo que hay camarones grandes. ¿O qué es el Marcial Reyes, hermano? ¿Es el Marcial Reyes? ¿Es el Marcial Reyes? ¿Es el Marcial Reyes, hermano? ¿Es el Marcial Reyes? ¿Es el Marcial Reyes? ¿Es el Marcial Reyes? ¿Es el Marcial Reyes? le estoy preguntando si él pesca o si los pescados lo pescan a él. Es un amigo que ya tiempos crecimos juntos y lo vengo a encontrar aquí en esta comunidad. ¿Qué andas haciendo aquí, hombre? Vivo, aquí vivo. Ahí dice, en honor a los héroes caídos. Bello lugar. Por supuesto, aquí andamos, ¿verdad? En esta ocasión aquí ando acompañado con el cuñado. Osman. Ahí lo voy a enseñar al rato en un video. Él es soltero sin compromiso, papá. Así que ya sabe. Y aquí voy a enseñar un poquito de la comunidad de Mocorón. Miren qué chula de casita. Dos pisos, ¿ves? Qué bonita, casa de madera, dos pisos. Esta es una comunidad muy bonita, muy tranquila. Lo importante, no hay delincuencia. Es, mira la casa qué bonita. Son Mucuatla, dice. Aquí hay otro campito. Este es un campito. Aquí hay unas graderías. Por supuesto. Aquí hay una casita, hay unos buses. Bonito lugar, bonito lugar. ¿Para qué? La comunidad de Mocorón es bonita, muy bonita. Así es, ¿verdad? Conociendo un poquito de esta bella comunidad. En las cámaras de nadie te ve y nadie te escucha. Por supuesto, les cuento que las personas de aquí son muy tranquilas. Trabajan mucho en lo que son las fincas, ¿verdad? Ellos se dedican a la agricultura bastante. El dato curioso de esta comunidad. Pero antes de mencionarles ese dato curioso, quiero que miren a este lado. Por supuesto, a este lado me están diciendo que se va para muchas fincas. Este es el mero, mero río de Mocorón que me están mencionando. Me voy a mencionar por qué se llama Mocorón. Hay tres hipótesis. Entrevisté a tres personas. Ellos no querían salir a la cámara, eso es normal. Me dicen que, uno, me dicen que, por supuesto, se llama Mocorón porque había una montaña bien alta y por eso se llama Mocorón. Me dice otra hipótesis que en este río, vamos a revuelta un poquito, que en este río se ahogó una vaca y una vaca Mucu, me dice. La vaca Mucu es la que no tiene cuernos. Dice que iba nadando y como la corriente estaba fuerte se ahogó. Por eso dice que Mucu. La otra hipótesis que más o menos es como acertada, me dicen que la montaña cuando es de madrugada sale mucho humo. Por ejemplo, sale el humo, Mucu, se le dice Mucu, humo. Al amanecer, cuando hace frío, sale mucho humo. Entonces dice que por eso le mencionaron Mocorón. En esta ocasión, por supuesto, voy a quedarme con las tres hipótesis. Mocorón, en una comunidad nunca jamás en la vida tiene que faltar un transporte. Podemos darle vuelta a la cámara. Estos son pipantes. En español sería cayuco. Cayuco, pipante. En el título le decimos dur y cayuco. Por supuesto, en este río se utiliza muchísimo este medio de transporte para ir a nuestras fincas, para ir a trabajar. También, miren, el transporte, ese transporte que está atrás. En mis videos anteriores, cuando fui a Islayas, un caballo me botó, me arrastró y casi me muero. Pero estoy vivo todavía. Esos son medios de transporte muy efectivos, muy macizos para andarlo. Ah, miren, me encontré a unos chiquis aquí. Vamos a conocerlos. Vienen bien rojos los ojos. Me imagino que estas hipótesis que andan en la cabeza. Ellos se acaban de bañar. ¿Cómo se llama? Se llama Christopher. ¿Mantos vas a venir también? Sí. ¿Nas aquí? Seth Wilfredo, por supuesto. Le va a preguntar algo, ¿verdad? Curioso, curioso. Novia brisma. ¡Oh! ¿Oí? ¿Oí? ¿Cuántos años tienes? Mane en brisma. ¿Tienes 15 años y ya tienes novia? ¿Mane ahí sí? Yo creo que él no, ¿verdad? Mane acá por ese chico. ¡Oh! ¡Oh! No, hombre, no, hombre. Esto mal. Ya tienes novia. ¿Cuántos años tienes? Mane en brisma. Tienes 11 años y ya tienes novia estos chicos. Imagínense. Yo a los 18 años no tenía novia. Imagínense. Ahí ven al Firolice. Nunca jamás en la vida en mis videos faltan los Firolice. Miren el Cerdito, Cuirculupia. Cuircul, Cerdito. Cerdito. Cuircul, por supuesto. Muy bonito, muy bonito lugar. Muy bonita comunidad. Para los que no conocen, conozcan, hombre. Conozcan. Caca y la taxa. Conociendo y por supuesto, hay muchas iglesias. En las comunidades siempre nunca deben de faltar las iglesias. En esta ocasión, en la comunidad de Mocorón hay una iglesia católica, la iglesia bautista, la iglesia renovada, la iglesia morada tradicional y también hay una iglesia de Dios. Por supuesto, en esta comunidad. Hay casas bonitas también aquí, hay casas chuladas. Un día que vine a esta casa me dieron comida, aquí vine a comer. Mocorón tiene una canción que dice Mocorón, agua al caos nirán, huás catarayas pirán, algo así dice. Bonita canción. Vivir en una comunidad es macizo, es tranquilo. Aquí está la iglesia morada. Esa iglesia morada la están construyendo apenas. Bueno, allá está la de madera, pero esta la están construyendo ahorita. Bueno, para los que tienen malos conceptos de nuestra bella mosquitia, conozcan. Conozcan. ¡Uy, guapo! Mira ese mambo. La casa, qué bonita. Se ven de recarga, ahí va. Un chiqui, 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 chiqui. ¿Va la chiqui? Una chiqui, macizo. Tuani. Bueno, me dicen que esa es una cuartería. O sea, esta que está ahí me dicen que es una cuartería. Me apoyó mi cuñado y no me pregunten por qué es mi cuñado, porque no le voy a contestar eso, ¿verdad? Osman, él se llama Osman, es soltero sin compromiso. Él es docente, ¿verdad? Futuro licenciado, es pasante de la universidad. Él me apoyó bastante aquí con la nave, con la batimóvil. Ahí me ayudó para hacer las tomas de la comunidad de Mocorón. Tengo una persona importante aquí, ya de largo la había conocido, pero no tenía este acercamiento. Entonces vamos a conocerla en las cámaras de Nadie TV. ¿Su nombre? Mi nombre es Norma Isabel López. Bueno, la función de este lugar es que recibimos brigadas médicas, brigadas de maestros. Recibimos, mantenemos los niños desnutridos de toda la zona. Hacemos, somos las puertas que abrimos para los indígenas, para que vengan más proyectos de educación, de salud, de medio ambiente. Tenemos una escuelita, un CEPRE, de 35 alumnos. Aquí tenemos un centro de computación. Nosotros estamos pensando en traer unas maestras para que ayuden a los niños a estudiar inglés. ¡Ah, qué bueno! Es muy importante, ya tenemos unas americanas que desearían venir. Pero la felicito, a mí me gustaría que hablemos misquitos, inglés, español. ¡Qué bonito sería, ¿verdad? Está en el currículum de los niños. Exacto. Tiene que aprender, desde primer grado, segundo y tercer grado. Tiene que aprender inglés. ¡Habla misquitos! Lo entiendo bastante, pero no lo hablo. ¡Ay, sabe, caiqui guas! ¡Ay, sabe, caiqui guas! Entonces, mandémosle un saludo a la cámara de Nadie TV. ¡Ay, sabe! ¡Caiqui guas! ¡Caiqui guas! ¡Saludos! Miren qué linda guara, qué linda guara me vine a encontrar aquí en la comunidad de Mocorón. ¿Cómo se llama la guara? ¿Tiene nombre? ¿Todavía no tiene nombre? Pues, todavía, no sé, creo que no la han puesto. Todavía no han puesto, pero qué bellísima va. Qué bellísima va. Bueno, la verdad no la toco. No la toco porque una vez se metió. Todavía la puede tocar, lo que es alguien que la conoce. Ah, verdad. Qué bueno. Anduve en la selva cinco días y nunca hay una guara. Nos viene a encontrar una guara tan bonita. Y es mansita, verdad. Miren, ve lo que me vine a encontrar en Mocorón, a la orilla, a la par, cerquita, vecino del puente. Y miren, ve estos manjares que están por aquí. Yo les invito a cuando vengan a Mocorón, venir aquí al puente a comprar sandías. Y bueno, vengo aquí a encontrarse. Y me dieron este pedazo y por allá me dejaron más. Dije que me las tengo que comer todas. Bueno, yo no sé, no tengo tanto estómago para comerme todas esas sandías. Pero ya saben que la Navidad no es siempre. Así que hay que aprovechar. Voy a probarla. Ajoni, muy rico. Les invito a que vengan aquí a la parte del puente a comprar sandías. Baratas, ricas. Ajoni, hay de diferentes precios. Puedo observar en la cámara. Hay de 200 para abajo. O sea, de 200 hasta 5 lempiras, me dice. De 5 lempiras hasta 200. De los diferentes precios, de los diferentes tamaños, de los diferentes sabores y de los diferentes colores. Por supuesto, miren. Hay bulli, bulli. Hay verde, verde. Tara, chilpi. Mantara, mantara, la tierra, sin mira. Chilpi y chilpi, no van a ser así. En la creación, no van a ser así. No quiero decir nada. Puente, el amo. Nosotros hemos visto más inmolores que nosotros hemos visto nuestra barata y nuestra esposa. Nosotros hemos visto las piernas y nuestros peores, que nosotros no nos hablamos. Pero nos hemos visto más. Quiero preguntarle a ella, ¿cómo tengo que saber yo si la sandía ya está lista para cortarla? Si está en la nariz o en la nariz, si no tenemos más agua. ¿Cómo nos hemos visto más eso? Hay agua y espobristas. Ah, ok. Ahora vamos a revisar la rama, y ahora vamos a estar listo. ¿Vamos a estar listo? Sí. Bueno. Ok, ahora vamos a revisar la rama, y ahora vamos a alimentar la rama. Ahora vamos a hacer esto. Por ejemplo, 3 días, porque ahora vamos a mantener el resto, 4 días. Ah, ojo, miren, algo que vine a aprender aquí. Dice que esta rama es una y hay tres, hay que levantarlo, aquí hay otra. Hay dos, dos más son tres, los tres tienen que estar ya secos para saber si ya está buena para cortarla y para comerla, ¿verdad? Entonces, ¿nazana causa? ¿Esta falta? Más o menos, ¿cuántos días sería más o menos? Dos o tres. Dos o tres días dije que ya va a estar listo, pero mire, según yo ya está lista para comerla, ¿verdad? Así que ya saben, aprendan. Escuchen muy bien, identifiquense con esta sandía. Dice que esta sandía es muy pequeña. Dice que chupó mucha azúcar, por eso tiene así los dientes. Ojo, voy con la otra. ¿Cuál era? Esta. ¿Nada dijo eso más? Dice que esta no se lava los dientes. Dice que esta no se lava los dientes. Hay una para burras. Vamos a ver si está listo. Una de las muestras tib widow. Un os suppressor eso. He unler y una para Yeah. Vas con la buena coisa. Ya, oh Makes to countenada. El agua queda color El agua queda persist probation, ¡Gracias! Me dicen que todo esto, todo este sector, donde ahorita están viendo un montón de caballos, vacas, y por supuesto está todo montal, todo montoso sería, entonces me dicen que este lado, este barrio se llamaba el barrio de los Olanchanos, el barrio Olanchano me dicen. Entonces yo pregunté que por qué, me dicen que antes de, en aquellos tiempos se habían venido muchas personas de Olancho a vivir en este barrio, algunos se quedaron, se mezclaron con misquitas y mezclaron su raza, algunos ya emigraron, se fueron para Estados Unidos, se fueron otras para su pueblo, a su departamento, pero así sucesivamente, pero aquí este barrio se llama barrio Olanchano, tuve la oportunidad de venir a encontrar, aquí están potreando, están jugando fútbol en uno de los campos, los campos más bellos de la mosquitia, puesto la naturaleza se encarga de regarlo, y las vacas y los caballos se encargan de cortar el césped, por supuesto que sí, los del pueblo no hacen, no hacen, no hacen mucho para cuidar este campo, para matar de las personas también, ahí están sentadas en la gradería disfrutando este deporte sano, que se practica mucho en nuestro país, por supuesto, así es, que nadie se ve, nadie se escucha, y ya saben, hasta la mesa propada. ¡Suscríbete al canal!